Debería estar grabando esto Hola, 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 bolsares del youtube Habla necromancia88 Mejor no me pongo en este lado porque Habla necromancia88 Bueno, este es un video informativo De que día, mañana O día 31 de marzo Vamos a subir un video De cual será Conozcamos a chihuahua.exe Lejo como el avance Acá bajito, o acá no se donde mierda Porque es la primera vez que hago un avance Y eso Y un anuncio bastante importante En mi página web www.necromancia88.com Subiré todos los videos Todos los videos, para que la gente se meta a la página Todos los videos Dejo el link abajo Y aparte, el último dato es que no haré guías Hasta vacaciones, que es en julio ¿Por qué? Simplemente porque no tengo mucho tiempo Me alcanza apenas para ser conozcamos Y más o menos lo haré en los días 15 y 30 Pueden que sean más Pero siempre van a ser O sea, fijo que son dos videos por mes Pero pueden que sean más Así que tranquilos Me despido Muchas gracias Y muchas gracias por los 4.000 suscriptores De verdad Muchas gracias Y un pequeño detalle Un usuario llamado Painterbeats De casualidad De hueón Borró su cuenta de YouTube La borró Entonces Dejaré su canal acá abajo Para los que conocían a KB Interbeats Que hace dibujo en 8 bits En Pain Lo conozcan O sea Se vuelvan a suscribirse Y los que no lo conozcan Estaría bueno que lo vieran Me despido Pueden ser adiós Gracias Gracias